La plata ha estado recuperando terreno después de haber tenido uno de sus peores años durante el 2013 con una considerable caída cercana a un 35% ¿Es este un punto de inflexión? ¿Podríamos ver un radiocista próximamente? Empezamos así una nueva recomendación de trading diario donde analizamos la propuesta de FXM para la plata Sí, tal como lo planteamos al inicio, los analistas de FXM efectivamente consideran que la plata se encuentra en un punto de inflexión y esta rara alcista podría continuar en el corto plazo Durante el 2013 ha tocado dos veces el nivel de los 18 dólares la onza por lo tanto, este ha sido su piso y desde este punto ha estado recuperando terreno Algunos aspectos fundamentales han estado apoyando el movimiento alcista entre ellos como instrumento de inversión en India, sustituyendo al castigado oro y no hay que olvidarse que es a la vez un instrumento industrial con fuerte demanda de Rusia y China Asimismo, vemos que la plata también ha estado actuando como respuje durante semanas anteriores ¿Cuáles son entonces las oportunidades que se abren? Desde FXM vemos una doble recomendación Se generan así oportunidades de compra en primera instancia Vemos que entonces la plata se encuentra en este punto de inflexión del que hablamos en un fuerte nivel de resistencia en 21,70 dólares la onza Un rompimiento de este nivel, es decir, se produce un breakout y se gatilla la oportunidad de compra lo que llevaría el precio al nivel Fibonacci de 61,8%, es decir, 22,52 dólares la onza y luego hasta los 24,40 dólares la onza Así que posteriormente también podría llegar incluso hasta los 25 dólares la onza Entonces la recomendación es tomar posiciones compradoras en los 21,70 actuales para posteriormente apuntar a los 25 dólares la onza En segunda instancia, los analistas reconocen también que se generan oportunidades de venta Si el precio no tiene la fuerza de cerrar sobre el nivel de 21,70 dólares la onza y rompe hacia la baja, se gatillan oportunidades de venta con objetivo de 21 dólares la onza y posteriormente 20,77 dólares la onza Entonces en este caso, si el precio no tiene la fuerza de cerrar sobre los 21,70 dólares la oportunidad de venta es tomar posiciones en estos niveles para apuntar hasta los 20,77 dólares ¡Suscríbete al canal!